Otra vez en clase no puede ser, me cago en la remadre que me parió Tan a gusto que estaba yo en mi casa estafando gente en Adobe Digo, jugando Tower of Hell Pero bueno, entremos Eh, pero qué chingada Hola compañeros, hoy les explicaré por qué el Robux vale más que el Bitcoin Cállate, ni tienes Robux Tengo más dinero que tú Sí, muy chingón, pues nos vemos en el receso Yo expondré cómo es que Kuno inventó caminar No mames, pero se está temblando Pero mi exposición Cállate, no me importa Ah, está pasando de todo el primer día Qué raro Hoy hablaré del top 5 chipeos del anime Número 1, Levi y Erwin Me interpongo El mejor ship es Hinata y Naruto No, es que no, es que es Inferno Es que es Inferno El mejor ship es tu mamá y mi papá Se nota que no saben, el mejor es el de Don Ramón y el Chavo del 8 Atención todos Es mi turno y hoy les voy a explicar qué es la mordida del 87 Todo empieza en FNAF 2 Cuando en una de las llamadas se nos explica que Mordió a uno de los guardias de seguridad que estaba cuidando la fiesta Sobre quién era el animatario corresponsable de AVE Y por el momento quedan muy pocos sospechosos Tiendo los principales ¡Guau! ¡Eso fue hermoso! Hola nena, se te cayó este lápiz Ah, gracias ¿Sabes qué también se te cayó? Ah, ¿qué cosa? El papelito en el que venías envuelto, bombón Me llaman Romeo ¿Sabes? Te invito a una torta de milanesa en el receso Pues va ¡Ay! No, mames Ya llegaron los de educación física ¡Maldita sea! ¡No debí comer esa torta de milanesa! ¡Ah, profa! ¿Puedo ir al baño? ¡Ah, creo que no llego! ¡Wey! El primer día está haciendo un asco ¡Me recagué encima! ¡Qué vergüenza! Pero bueno Tal vez ver Twitch un rato me va a ayudar ¡Hola! Si tú quieres jugar Roblox conmigo Puedes hacerlo en mi canal de Twitch Hago directos todos los días a las 5pm Platicando y jugando con ustedes El link está en la descripción Les pondré el por qué todos odiamos a los Geminis Oye, pero yo soy Geminis ¡Por eso no tienes derechos! ¡A huevo! Ya acabo la clase Hubiera fingido estar enferma Y quedarme en mi casa Viendo la película de los Minions A tener que venir a esta escuela de maníaco Soy Dinamita Me dicen bombón asesino Me dicen bombón bien latino Me dicen bombón asesino